¡Suscríbete al canal! ¡A ver las pelotas arriba! ¡Al medio del arqueo! Fútbol a la banda, aquí está Yao Por un gol Sigue Yao ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien llegó Jairo Yao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Saca el área! ¡Saca la defensa! ¡Gol! ¡Aleas tiene que mantener por lo menos la ventaja y esperar ayuda ahora! ¡Gol! 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 Jairo Yao, la viene cambiando. De la izquierda, para Jairo Yao. Bien parado, Jairo Yao. Viene el contragolpe del equipo, Alianzita. Alianza, quita uno. Jairo Yao quita dos. Si le comete falta, clara, Ricardo Pachal. No le gusta. Aquí le pega Jairo. Pitazo el árbitro, tiene un libre. Libre, 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 libre. Yao, la pelota que pega en el palo, 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 palo. Jairo Yao, le mete velocidad por la izquierda. Viga alianza. Uy, la hizo bien, de loco. Viga, venga, el defensor. Yao, de nuevo. Insiste, Jairo Yao. Tiene el contragolpe. Busca el bombo, Medina. Pitazo el árbitro, claro. Y tiene que ser ordenado. Mete, centro, pelota, pasa. ¡Ah! ¡Junto! Por el área está William. Balón cerradito. Nuevamente para Yao. La tiene, la controla. Juega con ella. Limpia la pelota. La mete nuevamente. ¡Se ha cortado! ¡Ey, linda! Va a llegar Machado. El control del capitán. Yao de primera. Parecía falta. Pelo, Fiat, para el talento. Tociclo jugador. Llama, falta pelota del área. ¡Cuidado! ¡Aunado! Pero muy cerca de todo. Todo está funcionando. Larga del área. Marín, cuando parecía Medina. Puede ser. Contró bien primero el portero. Aquí, ahora sí. Giovanni Gutiérrez para quedarse con la pelota. Pero bien también, también Joan de Aira cómo hace el movimiento. Habla cómo están los partidos hasta el momento. Bueno, aquí está ganando San Francisco 2 por 0. Cuidadito al frente. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Peña y el grito canto sobre el medio campo. Apoyándose con Francisco López López. Que la cambie. Atención a posibilidad. Viene el empate. La tiene Jairo Yao. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! Uno por cero. Anotó César El Bombo Medina. ¡Gol! Yao, puede pegarle. Y va Yao por bajo. ¡Atento! Medina engancha. La pelota casualmente para el que mencionábamos. Yao a las espaldas. Va a llegar el Duamé Nimble. ¡Cierra Medina! El intentaba. La pelota para Yao. Se mueve el Bombo. La pelota larga. Parecía falla. A ver qué inventa. Falta. Automáticamente va a llegar el central. ¡Gol! 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 Cambia juego. ¡Gol! 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 ¡Gol!